qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico de cctv en esta ocasión vamos a presentarles a ustedes un router de la marca rugi rugi y rigi el modelo rg-ew 300 pro como podemos observar este router es 4 en 1 la forma de trabajar es en modo router modo wips en modo repetidor y en modo ap cuenta con cuatro antenas con cuatro antenas y la banda que utiliza o que emite es la de 2.4 gigahertz vamos a proceder a abrir nuestra caja para ver qué es lo que contiene y bueno vamos a tratar de hacer algunas pruebas conectándolo a internet y vamos a también a agregarlo a la aplicación de rugi para poder administrarlo por medio de la nube y bueno y vamos a ver qué más opciones nos puede traer vale procedemos entonces perfecto como podemos observar cuenta con un manual de usuario bien aquí nada más viene lo que es la forma de conectarlo a la corriente conectarlo a un switch o a un móvil principal y bueno listo perfecto viene en varios idiomas vale que trae consigo lo que es un cable y aquí tenemos el cable de la corriente con los 8 hilos cuenta con su eliminador de corriente que es de 12 volts a un amper perfecto perfecto y aquí pues tenemos la que tenemos el router muy bonito en cuanto a antenas en la parte de atrás pues cuenta con su entrada a la corriente eléctrica el botón de reset la entrada a w perdón a la entrada one y tiene tres salidas la cuenta con el código qr para poder agregarlo a la aplicación de rugi y poder administrarlo cuenta con dos orificios para poder pegarlos a la pared o también se puede colocar en un escritorio de esta manera y bueno cuenta también con un pequeño led de indicador de encendido y bueno pues es un router que pues muy bonito prácticamente pues algo ligero y bueno pues vamos a proceder entonces a conectar este router a internet para ver qué función nos puede dar velocidades etcétera no vale entonces procedemos bien perfecto entonces vamos a proceder a conectar nuestro router de la marca rugi rugi repito el modelo es el rg ew 300 pro vale es cuatro en uno y bueno vamos a proceder a conectar nuestro cable que viene consigo vamos a desconectar tantito este cable vamos a conectar nuestro cable que viene corriente lo conectamos a la entrada one conectamos nuestra corriente perdón nuestro delineador de corriente o nuestro adaptador de corriente y esperamos que encienda perfecto bien vamos a proceder entonces a irnos a nuestra aplicación para poder enrolar enrolarlo o agregarlo a nuestra aplicación y así poder configurarlo crear una red y bueno seguimos bien perfecto amigos entonces vamos a proceder vamos a proceder entonces a ingresar a nuestra aplicación de ru y ru y ru y ru y ru y y vale bien por aquí ya tengo agregado algunos dispositivos 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 de la de la casa entre otros por ahí bien entonces vamos a agregar este dispositivo vamos a abrir lo que es un donde dice aquí una equis perdón donde aparece aquí un signo de más y vamos a escanear el código qr que dice aquí la segunda opción vamos a irnos al código qr de de nuestro router bien y por aquí me pide que agregue un nombre le vamos a poner que router de prueba aparece el modelo número de serie la marca y bueno le damos a agregar dice aquí el nombre no debe de contener espacio bueno vamos a ponerle a lo que sí vamos a ponerle todo pegado ahí está router de prueba le vamos a agregar y bueno pues aquí nos dice que pongamos un nombre de proyecto vale para poder administrarlo desde la nube ok entonces vamos a poner aquí que será prueba prueba router router ok nos solicita una contraseña vamos a poner una vamos a poner una prueba ok nos pide que pongamos lo que es el nombre de la red que es el ssid vamos a poner prueba o wifi prueba ok y una contraseña podemos cifrarlo o también podemos deshabilitar deshabilitar el cifrado es la opción que nos da no vamos a poner una contraseña igual también ustedes pueden poner la contraseña que deseen no vamos a elegir por ejemplo el lugar donde vamos a estar usando el router en este caso es en méxico buscamos méxico méxico aquí está damos ok el escenario vamos a escoger aquí hay unos escenarios donde se puede seleccionar o simplemente en personalizar y aquí le ponemos el nombre por ejemplo oficina oficina un ejemplo le damos ok y dice que introduzca el ssid con menos de 32 caracteres con constante espacio y bla 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 a ver entonces vamos a ver vamos a poner todo en mayúscula o wifi pruebas de internet ahí está wifi pruebas de internet vale perfecto ya ahí nos está aceptando ya lo agregó y bueno pues aquí vamos a esperar tantito vamos a ver si aparece nuestro router en caso de que no aparezca pues vamos a volver a agregarlo pero ya estamos dentro de del proyecto no ahí está vamos a esperar ahí está miren ya nos aparece nuestro router y aquí pues ya nos aparece el nombre del proyecto que le pusimos ya está en línea el modelo la ip que agarró del cable que lo conectamos y bueno pues ahí aparece el número de serie vale la versión también perfecto como pueden ver en la parte más abajo dice monitor aparece el puerto donde está conectado un cable en caso que se conecte otro cable en la salida lam igual se colorea de color ya sea verde azul o naranja en este caso estamos conectando un cable de categoría 5 me imagino ajá aparece de color naranja más abajo aparece la información del wifi por ejemplo el nombre de la red que ya pues aparece aquí podemos armar lo que es redes de invitados o agregar otras redes de distintos modos una vez que entremos vamos a a la nombre de la red nos va a aparecer aquí por ejemplo la contraseña que que tiene creada por aquí habilitar wifi 6 solo aplica para dispositivos compatibles ocultar wifi y entre otros también podemos habilitarlo para que sea la red abierta perfecto que más más abajo bueno al lado de la nombre de la red aparece los clientes conectados en este caso no hay ningún cliente conectado todavía no todavía no me conecto la red que es el 2.4 gbhz canal automático alimentación automático dice aquí y bueno pues aquí aparece también los puertos no que dice aquí la velocidad desde 100 megabytes por segundo ese es un router de 100 megabytes por segundo no es gigabit entonces realmente va a aparecer en color naranja en caso de que fuera gigabit apareciera de color verde perfecto que más en la opción de configurar aquí bueno aparece unas opciones pero no es como configurar como tal podemos darle eliminar iniciar o irnos a la página web donde crea un túnel para poder ingresar desde el portal web para configuración vamos a intentar crear un túnel esto es para que vean de que todo se puede hacer desde la aplicación ahí arriba está apareciendo una barrita que se está llenando ahorita que se llene vamos a desde aquí pulse abrir el sistema web y copiar visita el sistema navegador no cambie el proyecto o el DSDD en la aplicación de web ok como puede observar estamos entrando al portal web de nuestro router para poder administrarlo y bueno las mismas opciones nos va a aparecer aquí que está conectado en línea cuantos clientes en la parte de abajo va a aparecer un icono de inicio después un icono de internet donde nos va igual a aparecer las opciones de configuración por medio de HCP o IP estática o el PPPoE la dirección IP que toma el router al momento de conectarlo por medio del cable de la entrada WAM que más podemos personalizarlo en la segunda tercera opción de el icono red wifi aquí tenemos lo que es el nombre de la red podemos configurar el nombre o también la contraseña y tiene unas configuraciones por ejemplo dice aquí hora de validez días laborales fines de semana personalizado podemos programar que emita a tales horas o oculte a tales horas el nombre de la red aislamiento de clientes clientes express para navegar más rápido y bueno entre todos ok que más en la segunda opción perdón sería cuarta opción donde dice más pues aquí aparece más cosas aparece más opciones aparece como un asistente para iniciar a configurar el dispositivo modo de funcionamiento que es el modo router modo punto de acceso repetidor o WIPS que más que más lan por ejemplo esta es la dirección ip que va a emitir la red lan o local la red local del router va a salir con la dirección ip 192 168 punto 110.1 esa es el la ip de inicio de este router y bueno pues aquí va a tener lo que es eh 154 direcciones ip que más eh comparación de redis aquí me dijo que es para probar tal vez eh configuraciones ip tv podemos tener televisión por internet ahí está que más eh región del ancho de banda dice aquí en México modo automático que más podemos canal canal donde va a trabajar nuestro router y se incremente la velocidad de su red gracias al modo express bueno ahorita vamos a probar esta vamos a dejarlo así como está vamos a conectarnos ahorita y vamos a ver qué diferencia hay en esa opción dice que hay indicador de led eh bueno aquí podemos apagar lo que es el el led indicador de nuestro router ahorita se apagó vamos a encenderlo ahí está modo saludable me imagino que es para ponerle en modo standby no que que se que se apague en cierto tiempo en la pestaña de sistema podemos cambiar la contraseña región de red pues tiene muchas opciones de dónde nos metimos en sistema herramientas de red o la zona horaria reinicio reiniciar restablecer actualizar en línea qué más ya nos metimos en sistema vamos a irnos en idioma pues igual estamos en español y cambiar vista de pc no podemos cambiar lo que está lo que estamos aquí visualizando sea como si fuera que estuviéramos conectados al a una computadora vale entonces vamos a salirnos vamos a salirnos y vamos a conectarnos a la red vamos a buscar la red wifi de nuestro router por ejemplo aquí estoy conectado con wifi casa con unos puntos de acceso igual de la marca goji los modelos rg creo que es 2220 o 2260 no recuerdo muy bien y mira y miren por aquí por ejemplo aquí ya nos aparece la red wifi dice wifi pruebas de internet vamos por ejemplo a hacer una prueba con la red que estamos conectado no tengo cerca el modem del wifi de donde estoy conectado vamos a hacer una prueba vamos a ver cuánto nos llega qué velocidad nos llega donde está open signal ok estoy conectado a la red wifi casa voy a hacer una prueba vamos a ver cuánta velocidad me llega hasta acá tengo una velocidad contratada de 60 80 megas estoy conectado por ahora sí que por el wifi 6 con 2.4 diagonal 5 gigahertz ok entonces este pues esa es la prueba 29 de bajada y 16 de subida vale entonces vamos a conectarnos ahora al wifi del modem que tenemos aquí el router perdón router vamos a agregar la contraseña la que pusimos la de prueba ahí está vamos a dar en guardar o conectar perfecto ahí ya estamos conectados para verificar que el eh estoy aquí al ladito no y bueno pues aquí está eh tengo menos 4 decibeles excelente señal lógicamente estoy aquí al lado voy a hacer una prueba vamos a ver cuánta velocidad nos marca esta es la aplicación donde estás ok ok voy a proceder haciendo hacer la prueba y miren casi me está marcando la velocidad contratada miren 80 megas de bajada y 80 de subida en latencia de 11 milisegundos está súper estoy a casi un metro lógicamente voy a hacer otra prueba para corroborar miren me marca lo contratado casi 79.9 y bueno de subida pues ahí pero ya la primera prueba que hicimos ya vimos que nos marcó tal cual no vamos a hacer una prueba de text de vídeo vamos a ver cuánto tarda bien aquí está eh pues corriendo con una velocidad de 720p la calidad del vídeo y perfecto miren ahí está el text nuevamente voy a hacer un text de velocidad ahí está perfectamente bien ok eh vamos a alejarnos un poquito voy a alejarme un poquito de del lugar para ver cómo cómo sigue perfecto aquí más o menos ya estoy como a 3 metros 4 metros voy a hacer la prueba y me está llegando una velocidad de 65 de bajadas de subida casi casi los 80 estoy escasos a 4 metros voy a alejarme tantito un poquito más entonces ya será unos 10 metros estoy aquí acá a escasos 10 metros seguimos conectando a la red vamos a ver si ahí seguimos conectado perfecto nuevamente voy a hacer la prueba estoy a escasos 10 metros 10 metros en el pasillo de la casa está llegando una velocidad de 57.1 y de 47.4 punto 4 nuevamente voy a alejarme un poquito más voy a irme a unos 15 metros tal vez 20 estoy saliendo fuera aquí estoy a unos 15 metros tal vez 17 voy a hacer nuevamente la prueba vamos a ver cuánto llega hasta acá hasta aquí ya me marca un poquito menos pero todavía buena velocidad 21 de bajada y casi 7 de subida ok perfecto con esto más o menos puedo navegar perfectamente bien en el interior de nuestra casa lógicamente pues nuestra casa si no es muy grande pues vamos a tratar bueno si no es muy grande pues vamos a navegar bien pero si es una casa muy grande de dos tres piso y con muchas paredes todo eso implica la transmisión de datos no son router rompemuros como dicen por ahí no hay router rompemuros no vale miren pues nuevamente voy a hacer una prueba 5 metros vamos a ver vamos a ver ahí está prueba de velocidad de 5 metros me está llegando 50.9 de subida 62 me parece que es buena velocidad hay buena transmisión de datos para este router vale entonces y ya estoy aquí casi en frente de nuestro router a un metro lógicamente ese ratito marcó casi todo lo contratado tengo conectados dispositivos inalámbricos por ejemplo alexa apagadores focos ventiladores contactos entre otras cosas tengo conectado pero tengo subidido unos subredes no hice particiones de subredes para poder dejar los dispositivos en una red y los dispositivos móviles o celulares en otra red y bueno van separados pero estando ahorita conectado todos los equipos funcionando y yo aquí haciendo pruebas con este router y miren todo lo que lo que me marca no está está pues está perfecto no hasta me marcó de más ahí de subida de lo contratado ahora no sé si queremos experimentar un poquito más entonces la opción está de donde entramos al túnel vamos a ver cuál sería la la diferencia si activamos el express el express miren lógicamente ahí ya me aparece que estoy conectado a al router ya ok perfecto perfecto ahora vamos a irnos donde está el express incremento de su velocidad de red gracias al modo express vamos a ver voy a activarla voy a dar guardar y aquí ya está por ejemplo activado dice no perfecto bien ahora vamos a salir tantito vamos a ver si me marca la diferencia voy a salirme nuevamente y bueno sigo conectado a la red ahí está vamos a ver la prueba nuevamente vamos a pasar la aplicación para acá para que lo tengamos a la vista bien voy a entrar a a la aplicación de text de velocidad voy a dar nuevamente el text ok ahí me está marcando 81 de bajada y 59 de subida latencia de 12 ok nuevamente ahí me marca 70 y tantos bueno pues aquí creo que no está marcando la diferencia en el modo express me parece que ese modo express no funciona como tal seguimos conectado nuevamente a la red de pruebas nuevamente voy a hacer una prueba bueno pues ahí está ahí está pero bueno no sé cuál sería esa pequeña opción que nos aparece ahí que nos aparece ahí voy a tratar de desactivarlo nuevamente para ver la diferencia todo esto es pruebas para que ustedes vean vamos a entrar en el modo express y la desactivamos ok perfecto perfecto ahí me desconecto vamos a conectarnos otra vez ahí está ahí está seguimos conectado vale hacemos la prueba bueno pues ahí está no hay nada de diferencia hasta un poquito más nos da la de subida a ver nuevamente nuevamente en la parte de arriba aparece la red wifi donde estamos conectados para que no digan que es algún truco o algo que estamos cambiando fíjense bien que pues creo que el modo express no trabaja como tal tal vez si le damos un tiempo tal vez al equipo tal vez efectúe algún cambio y haga la diferencia pero mira la diferencia que estamos haciendo o viendo es que en modo normal sin activar el modo express me marca una velocidad excelente estando aquí a un metro del modo miren hasta ciento y tanto me marcó de subida no me parece que la opción esa de express no no es como tal funciona correctamente así con tal cual está el el dispositivo pues ya configurado preconfigurado no bien para no entrar más en detalles vamos a dejarles por aquí este vídeo no vamos a continuar vamos a dejarlo aquí para que no se les aborra más adelante vamos a ver cómo entrar en las más opciones estamos aquí en el básico después nos pasamos a configuración avanzada después escenario y bueno lógicamente aquí aparece rápidamente las opciones de ajuste de wifi agrega dispositivo diagnóstico de inteligencia artificial control parental reiniciar actualizar compartir informes contraseña diagnóstico prueba de velocidad entre otros a ver muérdate estamos conectados ahí está estamos conectados no aparece ningún cliente pero bueno si nosotros ingresamos a tal vez a youtube ahí estamos ingresando aquí vamos a entrar a algún algún vídeo como pueden observar abre completamente rápido el el vídeo sin ningún retraso miren sin ningún retraso ingresamos a los vídeos parece que está funcionando correctamente a mi gusto pues es que el desempeño de este router rg w 300 está pues jalando perfectamente bien a mi gusto pues yo creo que está perfecto nuevamente con la prueba miren no casi casi lo contratado me está marcando estando conectados mis equipos vieron pues sin más que decir mis queridos amigos hasta aquí este vídeo en un próximo vídeo vamos a entrar a otras configuraciones para que ustedes vean qué más se puede hacer vale entonces no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo por las redes sociales suscríbanse compartan aquí abajo en la descripción de este vídeo vamos a dejar un número de un enlace perdón o enlace a nuestro número de whatsapp para que ustedes igual puedan contactarnos para cualquier duda pequeñas no ya en caso de que requieran alguna duda o soporte técnico ya en general o más avanzado pues tendría algún costo extra no algún configuración y configuración vía remota etcétera y pueden preguntar precios nosotros vendemos somos distribuidores de sistema de seguridad vendemos ahora sí que todo lo que se relaciona con el sistema de seguridad electrónica vale entonces nos vemos hasta la próxima chao no